Es San Corsario el día de hoy, así que saluden no solamente por su cumpleaños sino también está de santo Y para los que sepan el día van a saber bien el nombre de Corsario Pasemos ya entonces a este tercer enfrentamiento entre Isurus Gaming vs Dark Horse Isurus vs Dark Horse ¡Ya acá estamos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti, a ti, a ti! ¡Cumpleaños, Corsario! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Orden! Entonces Estábamos en eso, entramos en la partida de muchas gracias chicos Muchas gracias a toda la gente que me ha dado todo su apoyo el día de hoy, un día especial Vengo de una recuperación así que en serio me viene muy muy bien Nos centramos ahora sí, en la partida que nos convoca La partida que bueno, las predicciones decían, eran duras, ¿no? Todos a favor de Isurus Gaming Un Legatum que, perdón, Dark Horse que lo tiene complicado al menos Isurus es el equipo que actualmente se siente más sólido Pero vamos a ver si tienen las armas para poder dar vuelta esa predicción Exactamente, la semana pasada Isurus Gaming hizo un excelente trabajo el fin de semana Sobre todo lo que fue el día sábado Y es jugar con esa estrategia de sacar el smite, el castigo en el soporte Y con eso invadir rápidamente la jungla y sacar ventaja del juego muy muy temprano Vamos a ver si es que le hacen la misma estrategia o no a Dark Horse Que por lo cual deberían prepararse tal vez para un tipo de invasión temprana Justamente para poder prevenir esto De todas maneras, Dark Horse tiene que demostrar bastante en esta partida Porque es una de las más complicadas de sacar Sí, justamente, es como lo que mencionábamos la semana pasada ¿Recuerdan que decía el tema de Revirt y Isurus? En donde Revirt venía bastante bien en general Y decía, bueno, si me está yendo bien La prueba de esto es ganar la Isurus Gaming Que es uno de los equipos más fuertes que hay actualmente en la Copa Y justamente no se pudo Vamos a ver si en este caso Dark Horse se mide Y puede lograrlo intentando llevarse el triunfo en contra de Isurus Gaming Parte de Isurus Gaming, bloqueo en contra de Kalista de inmediato Por parte de Dark Horse, el bloqueo a Sirre ¿Veremos Nuno? Ya lo vimos en la partida pasada ¿Será ahora la ocasión para que lo saque Gukyumor? ¿Para que lo saque Rakil? Porque de Kim yo me lo esperaba O sea, era seguro que iba a sacar Nuno Sí, ¿en serio? Bueno, la verdad, yo no había duda Con lo que hacía, recuerda, el Rift Rival del año pasado Ah, toda la razón, sí, toda la razón La verdad no me acuerdo Me parece perfecto Por parte de Isurus Gaming, Varus el segundo bloqueo en contra de Tiradores Vamos a ver si es que terminan también eliminando al Kog'Maw O lo dejan libre para utilizarlo de primera selección Por parte de Dark Horse, Alistar ahora es el bloqueo Vamos a ver si queda libre Zodoy también, por ejemplo Otra opción bastante interesante Mientras tanto, Isurus Gaming termina utilizando su tercer bloqueo en contra de Galio Sí, ahí está entonces Un Nerf general a todas las Lunas de Valor Así que vamos a ver bien, a excepción del Aliento Lagónico Pero en general ha recibido todos muchísimos, muchísimas nivelaciones Así que hay que ver cómo va cambiando el meta Nuno entonces es la primera selección Y se preguntan, pero ¿En Nuno qué pasó? Desde hace bastante que no lo veía en el meta Y además, ahora recién en solo el 8.2 se está empezando a aparecer en todas partes Incluso si se lo preguntan, oye, ¿en solo qué? ¿Por qué en Nuno? Bueno, resulta de que Nuno recibió un buff muy importante Entre muchas cosas hay una cosa crítica que hace que sea muy viable Y es de que su hervir sangre, su W, no solo da velocidad de ataque Sino que ahora también te da poder de habilidad A ti, a Nuno, y a quien se lo lanza Entonces, midlaners fuertes como lo fue la partida pasada Un Veigar, por ejemplo Un Zera también, o Azir Son campeones que le sacan muchísimo, muchísimo provecho A esta bonificación Que por cierto, recuerden Hervir sangre tiene un enfriamiento a nivel 3 Equivalente a la duración O sea que es una bonificación permanente Exacto Muy, muy importante Por parte de Isurus entonces, las dos siguientes selecciones Un Shen y un Vladimir Interesantes selecciones Todavía pueden ser flexibles para todos lados Podríamos terminar viendo a Shen Soporte Y al Vladimir en el carril superior como estamos acostumbrados O a Vladimir en el carril central Hay que ver como lo sigue planteando Isurus Gaming Mientras tanto, Dark Horse termina seleccionando la opción de Rise Y ojo, una Evelyn en la jungla Evelyn, interesante selección Sobre todo considerando que ha sido ligeramente tocada hacia abajo Es decir, nerfeada En el tema de su E principalmente Le disminuyeron un poco el porcentaje extra de daño que te daba Pero sigue siendo, por supuesto Una de esas campeonas que están ahí Siempre acechando La presión de lo invisible Esa presión psicológica de la omnipresencia De que en cualquier momento te aparece Que puede estar en cualquier parte Sobre todo después de nivel 6 Donde se hace permanentemente Camuflada, mejor dicho No invisible Pasamos a la segunda fase de bloqueos Por parte de Dark Horse En contra de dos tiradores de inmediato Tiradores que se aprovechan bastante de la velocidad de ataque Como lo son Tristana y Kogmo Para que no puedan hacer combinación junto con Nunu Tampoco está la Katelyn seleccionada Vamos a ver por qué se va el equipo Disurus Gaming Que da opciones como, por ejemplo, la Jinx Por parte de Disurus Los bloqueos van en contra del carril superior Principalmente el Jace y el Gnar Quedan completamente eliminados Y al parecer Dark Horse se va a ir por la selección del Rumble Sí, así que vamos a ver si es que lo asegura o no Un Rumble está interesante Me gusta, me está gustando Me gustan las variaciones que No diría pequeños cambios, la verdad Pero sí de un parche a otro De una actualización, de hecho De un detalle Ni siquiera uno completo de temporada Hace muchos cambios Y crea opciones diferentes Y eso lo hace interesante Al final termina siendo Chogat En el carril superior Yendo sobre seguro Los chicos de Dark Horse No quieren arriesgar demasiado Es un campeón safe Es un campeón que no debería tener Demasiada dificultad en contra de un Shen Y que lo que sí me preocupa Es eso, justamente lo que acaba de seleccionar Kindles El daño El daño Pueda quedar un poco corto Disurus Gaming con lo que tiene hasta ahora Vladimir sí va a tener muchísimo daño Pero pasado minuto 25 aproximadamente Ahí va a empezar a ser un daño respetable, digamos Antes de ello Está difícil Un 1 no pega mucho No se destaca por hacer mucho de vez Ya seleccionan las Jinx Los jugadores de Disurus Gaming Va a ser la selección para Kindles En el carril inferior Se va a deber ver Verificada también por la velocidad Que le brinda el Nunu En las batallas en equipos Así que va a estar bastante interesante De hecho, tal vez Probablemente seguro Los jugadores de Disurus Gaming Van a enfocarse mucho En el carril inferior De defenderse De todo el empuje Que va a tener la Caitlyn Junto con el soporte Que están a punto de sacar Los jugadores de Dark Horse Que podría ser perfectamente Un Brown, por ejemplo Ojo entonces, Rafa Porque acaba de aparecer La campeona Que lo hizo La jugada de la semana Y justamente las manos de EMP Será nuevamente Se repetirá la historia Con esa Esa Zoe, ¿no? Esa campeona juguetona Pero que pega Vamos Como si fuera una mula Te patea Y te destruye Con sus habilidades Muy importante también Que al final La línea frontal Por parte de Dark Horse Que pueda resistir bien El daño de lleno de Zoe Es principalmente El Chogak Así que en el caso De que se adelante Por ejemplo La Evelynn Y logre conectarle El sleep El dormir La Zoe Probablemente va a terminar Haciendo tanto daño Que la Evelynn Va a terminar cayendo De un solo golpe Así que va a tener Que tener mucho ojo Raquil En su propio posicionamiento Para poder hacer Las emboscadas correctas En el carril central Ahí está Todas las selecciones Listas y dispuestas Y saca pecho QQ Moore Básicamente Preparando Las Perdón Preparando las armas Básicamente para ver Si es que puedo o no Llevarse la partida No sé por qué No sé por qué En el momento que dije QQ Moore Me recordé Kratos Incluso No sé si alcanzas a escuchar Que dije perdón Pero juraba que era Kratos Dios Juraba que era Kratos Es el antiguo Isurus El antiguo Isurus Y de hecho Recuerden que Este es uno de los pocos equipos En donde cuando se va El rol Que en el que en ese caso Era Kratos En la jungla Antes de irse Estaba padrinando QQ Moore Y le enseñaba Le daba algún par de tips Y luego Bueno al final de cuentas Terminó siendo QQ Moore Que se quedó Como el sucesor Que recibe el manto De la jungla De los chicos De Isurus Gaming Vamos a ver entonces Cómo se da esta partida Donde va a estar el enfoque En el carril central Tenemos hoy En contra De este Rise Va a estar bastante interesante Ver si es que Intentan denegar un poco La presión Que puede terminar Metiendo una Zoe Con emboscadas tempranas Por otro lado También va a estar el Nunu Así que hay que estar Muy atento A la rotación Por parte de QQ Moore Si es que va A enfocarse principalmente En hacer contra de jungla Y asegurar objetivos Importantes Como los primeros dragones Ahí está Vamos a comenzar Isurus y Dark Horse En posición Viendo a ver si es que Pueden brillar el día de hoy Entregándole una victoria Ya sea más Para los chicos de Isurus Y bueno también Para Dark Horse Que si bien No se logra poner Dentro del top 4 Pero si Está luchando Está luchando Y ha demostrado Sobre todo A ratos Cierto nivel Que lo podría dejar Dentro de los primeros Y Rafa en la esquina Inferior izquierda De la pantalla Y de color azul Tenemos a los chicos De Isurus Gaming Representando Argentina Y en la esquina Superior derecha De la pantalla Y de color rojo Representando a Chile Tenemos a la escuadra De Dark Horse Chile Argentina Choca en el día de hoy Chicos Vamos a ver Quien va a levantar La copa Al final de cuentas Pero hoy El día de hoy Queremos saber Por quien van Isurus Argentina O Dark Horse Chile Vamos a ver Como se da la partida A ver Por donde va a partir Raquel Si es que va a ser Algún tipo de emboscada Temprana Con esta Evelyn Para intentar tomar Algunos de los jugadores De Isurus Gaming Por sorpresa Mientras tanto También el tema Bueno no lo mencionábamos Lo dábamos como una posibilidad Pero al final No lo confirmábamos En la selección Y bloqueos de campeones El tema de que al final Va a ir Shen En el carril inferior En manos de Newby Para acompañar a Caenla Vamos a ver Como lo pueden aprovechar Tal vez no es la mejor opción Como para poder defenderse De la presión Que va a estar metiendo Tomnan y Haya Pero podrían terminar Planteando buenas escaramuzas En el carril inferior Con la ayuda del Nunu Por ejemplo Y luego obviamente También la presión global El escudo incluso Que te da Shen Les sirve muchísimo Muchísimo A los campeones de Isurus Gaming Ya que sus carries Son en sí Con poca movilidad Entre comillas Pero son muy débiles Es decir Con muy poca vida Así que ese escudo Les va a venir muy muy bien Veamos Soho Ya vemos los primeros intercambios Hay unas provocaciones intensas Newby muy agresivo Faltan unos pocos minutillos De hecho Un máximo Dos o tres minutos más Para que ya tengamos La actualización De las runas De las maestrías reforjadas Las runas claves básicamente En donde vamos a saber Por qué lado se va a decantar Los jugadores Sobre todo Newby Quiero saber Va con el libro de hechizos abiertos Lo vamos a ver modificando habilidad Yo creo que sí Porque partió con ignición Aunque tampoco muy extraño En un Shen Si fuera de bromas Así que vamos a ver Si será con ese libro de hechizos abiertos Que lo va a cambiar luego Por la extenuación Teletransportación Si es necesario Ya no hizo la iniciación clave De la semana pasada Donde yo creo que Todos los estudiaron Completamente Que es el tema De partir con el castigo Luego ignición Luego extenuación Termina sacando Una teletransportación Muy temprano En el juego Así que imagino Que la va a aprovechar Lo antes posible Apenas tenga Un poco de oro Para comprarse el primer objeto Se devuelve a la base Mira de hecho Justamente lo está haciendo Ahora Y va a volver de inmediato Inmediato a la línea De hecho tenía otra Teletransportación disponible Pero estaba un poco adelantada De la línea Vamos a ver Si es que la logra conseguir Mientras tanto Ya vemos un poco Del recorrido de las junglas Raquel centrándose un poco más En la parte superior del mapa Invadiendo la jungla De QQ More No hay nada Eso sí Para poder robar Y está muy debajo De la torreta Nifu Así que no va a poder Forzar ningún tipo de emboscada Al menos en este sector Por otro lado QQ More intentaba hacer lo mismo Está el Grom Disponible para que lo robe Pero las líneas Están también muy muy defensivas En el carril inferior Partieron muy agresivos Newbies junto con Kindles Así que terminaron forzando A que se quedaran jugando Un poco más defensivo TomNam Junto con High Sí Así que bueno Vamos a ver Si es que van a lograr Capitalizar la ventaja Temprana Los jugadores Dark Horse Sobre todo Recuerden que Es ese juego de Isurus Ahí es donde más brilla Ahí es donde Denota La grandeza de esta escuadra Que tiene gran Veteranía Mucha experiencia En la copa Así que Tiene que tener mucho cuidado Dark Horse Si en el juego temprano Estamos hablando Los primeros 15 minutos Ha logrado aguantar bien De igual a igual Sin mayor ventaja Sin complicación Sin nada raro Puede que todavía Hayan oportunidad Si es que el juego temprano Se les escapa Ahí sí que las cosas Se ponen muy difícil No imposibles Pero difíciles Pues Isurus Es el equipo que tiene El juego de minuto aproximado Entre 10 15 A 20 Más fuerte Te destruye Te pasa por encima Es un aplanador Así que hay que tener Mucho cuidado Mira ahí va M con su segunda Teletransportación Hacia el carril Central Ha podido mantener Muy pero muy bien La presión en contra Es un de estos primeros minutos Porque no se tiene que preocupar Por el maná Ni por nada Prácticamente Y apenas tiene un poco de oro Para comprar el siguiente objeto Se dirige inmediatamente Hacia la base Mucha presión Vamos a ver Cómo lo puede aprovechar Isurus Gaming Si es que vemos Alguna emboscada Por parte de Kyukumoro Simplemente para poder Invadir la jungla Y robar los bufos Que ya les debe faltar Poquito para que salgan Ahí está Solo 10 segundos Perdón Faltan para cerrar En los primeros 5 minutos De partida Aún no vemos Aparición de la jungla Por ningún lado Pero no es de sorprender Chicos A no nos volvamos locos Es un Nunu Que se va a encargar primero De hacer Counter Jungle Es lo principal Y luego Mira Isurus Tenemos a una Evelyn Que se destaca Luego de nivel 6 A hacer las emboscadas Y toda la razón Rafa Que está pasando Eso está bien Eso está bien ¿Estás seguro? Efectivamente Son 5 libros De hechizos abiertos En las filas Esta es la técnica Esta se conocía En la Season 1 Se llama Técnica Power Ranger Es la técnica Minuto 20 Todos sacan teletransportación Y caen en un carril Sí O también Se hacía El primer minuto de partida En donde Te teletransportabas Si eres del color azul Te teletransportabas En la segunda torreta De la línea inferior Y te ibas a desarbusto Al que está ahí Y esperabas O también Se hacía con el tema Un pimo Una jana Una jana Que corría el movimiento Y cuando iban bajando Matabas a uno Y bueno Lo matabas Y ganaste la partida Aunque realmente Perdiste como 5 teletransportaciones Como unas 2 oleadas de minas No y ahí tendrías que quedar Con la teletransportación Todo el partido Pero cuando yo estaba Como nivel 17 Con mi cuenta Creía que la estaba haciendo Pero como un campeón Me llevabas aquí El día Pero ya gané la partida Pero bueno Son otros tiempos En este caso Los chicos de Isurus Gaming Tienen 5 libros De hechizos abiertos Así que van a estar Muy adaptativos Van a estar muy reactivos Muy Diría yo Como Están con el gen mutante Rafa Están mutando En cualquier momento Mutan, cambian la spell Y de repente Te cambian el estilo de juego De inmediato Estaba pensando En cuánta gente En la transmisión Conoce esa Esa estrategia ¿Cuánta gente Ha estado aquí jugando Desde las ISO 1? La que mencionamos Sí La estrategia de la teletransportación Yo creo que ni el 10% probablemente Sí, también creo Escríbanos con el hashtag CLS Para ver quién nos recuerda Este tipo de estrategias Y otras más Muchas más que habían En los primeros tiempos De League of Legends Cuando por ejemplo Se sacaba la Ashe Con teletransportación en mid Y uno lanzaba la flecha Por mid Y llegaba con el TP Y era un stun De 3 minutos O sea, de 3 segundos Perdón Donde podía hacer daño Gratuito a tu rival 3 segundos y medio O por ejemplo Cuando uno timeaba bien En la aparición del varón Y con Blitzkamp Lo podía jukear Y si tú lo podías mover Después con Poppy también Y te lo podía llevar Hasta la base Bueno, en fin Son cosas aquellas Pero lo comentamos Mientras todavía no pasa nada Crítico, digamos Estamos viendo lo clave QQ Moore Invadiendo la jungla Es un 1 Tiene que sacar provecho Y es en eso Lo que se va a basar De hecho No nos sorprendamos Isurus en esta partida Más que ninguna otra Más que ninguna otra Se va a priorizar Por objetivos Hasta el infinito Dragones, Heraldo, Varón A ver entonces En el carril superior La ventaja Tiene un poco de ventaja Hazard simplemente En contra del Del Vladimir De Nifu Tiene la teletransportación Disponible Ahí Isurus Gaming Está haciendo este dragón De las nubes Pero creo que lo va a terminar Sacando completamente gratis Principalmente Gracias a la presión Que tiene Nui Junto con Candice En el carril inferior Como lo mencioné antes Estaban jugando agresivos Desde los primeros minutos Y desde ahí Que han forzado A que Tomnan Junto con Haya Tengan que estar Un poco más retirados En la lead Sí, así que bueno Veamos Yo quiero saber El enfrentamiento Está en el carril central Está en el carril central Están muy peleados todavía Si bien ha recibido Algo de castigo Sonata Nada crítico Nada irremontable Y los súbditos Van igualados También hay otro tema A destacar Que si bien Ya no es tan Digamos Lo llamativo Porque es casi Lo usual Es el tema De el cronómetro El cronómetro El stopwatch Que es la maestría Que te permite Aparecer con este objeto En tu inventario Gratuito Y que funciona Desde el minuto 5 Que te ha permitido Hacer una cantidad De jugadas impresionantes Y que también Se ha transformado En el dolor de cabeza De muchos Y es que Wara decía El tema De que la runa desforjada Del libro de hechizos abiertos Era un dolor de cabeza Y que ojalá para él No existiera He leído Muchísimos posts En todo tipo En Twitter En Raid, etc De mucha gente también Quejándose muchísimo Con dolores de cabeza Por el tema del stopwatch Que te crea Esa sensación De lo vas a matar Y uy Verdad que tienes objeto Realmente muy útil Sobre todo en tirador Y en el sentido que O sea, primero Lo más importante Sobre el stopwatch Es poder utilizarlo Cuando estés seguro De que te vas a salvar Cuando te vienen a matar Y por ejemplo Tienes que hacer tiempo Para que llegue tu equipo O por ejemplo Ya entrado en el juego No necesariamente Los primeros minutos Obviamente Mientras no te complique Tanto el hecho De perder ese slot En tu inventario Pero en una batalla En equipos Donde por ejemplo Hay un campeón Que puede entrar muy rápido Encima de ti Para sacarte Como por ejemplo Un sac Y tú eras el tirador Ahí es donde más Termina brillando Este tipo de objetos Como stopwatch Porque terminas Cortando toda la iniciación Del equipo rival Vamos a ver entonces Cómo se va resolviendo Esta partida Está algo aletargada Digamos A lo que me refiero Es que no hay Todavía asesinatos Pero como lo mencionaba Un Nunu En la partida Se transforma De inmediato Es Nunu Igual objetivos Por ende Va a tener que estar más fino Dar cosas ahí Hay los estinelas Marcando más Mayor presencia Sobre todo en el tema Del dragón Al comienzo Luego en el heraldo Y sobre todo Después en el varón Porque sí o sí Va a ser un objetivo Que tiene en mente Que tiene ahí Dándole vuelta Por delante De los ojos A Kyukumori A Isurus En sí Completo El tema es la presión Para poder Para que un Nunu Esté libre Para que pueda invadir Para que pueda Meterse al río Tranquilamente Para que pueda sacar Las junglas Del equipo rival Las líneas Tienen que estar presionadas A favor del equipo Que obviamente está invadiendo Para que no tenga Tan libre Por ejemplo En este caso Sonata en el carril central Si M lo está empujando Y está pegado a la torre Sonata no puede salir De la línea Porque estaría perdiendo Mucho oro Y mucha experiencia Por lo tanto Sabe Isurus Gaming De que al momento De que Kyukumori Vaya a invadir la jungla El equipo rival En este caso Dark Horse No va a contar con Sonata Con su presencia Y asimismo M por ejemplo Sí lo puede acompañar Porque él ya presionó La línea Y tiene tiempo Para poder acompañarlo En caso de que por ejemplo El carril inferior Sea el que va a intentar defender Uy no sé si Creo que lo hizo a propósito El tema de lanzar Esa provocación Al escurridizo Pero de todas maneras Lo termina asegurando Kyukumori Es que es un nuno Es un nuno Es complicado Cuando está jungla Y te toca un nuno Un nuno bueno al menos Digamos No quiero que se quiera No es un nuno Que se encuentra en el solo Ah por Dios Me ha tocado de todo Me ha tocado de todo Pero en fin No me refiero a eso Sino más bien A un nuno Que sepa hacer muy bien Su trabajo El tema de acosar El tema de mantenerlo Trackeado Es que ese es el tema Nuno tiene un metagame Muy particular Mira Si Kyukumori Con teletransportación En vez de destello Uy esto se puede venir Interesante Para asegurar objetivos Y también para acosar las líneas Como te digo Nuno a diferencia De una de Belin Por ejemplo Que se caracteriza Por ir a buscar Hacer daño Y ganar partidas Mientras un segundo En el carril superior Se le complicaba un poco A Nifu Básicamente utiliza Esa definitiva Para mantenerse arriba No busca el asesinato Como tal Hay que mantenerse Con últimos golpes Y en eso va bien Va ganando por poco Pero va ganando Para terminar la idea Rafa Nuno no se caracteriza Por hacer mucho daño Es más bien Se caracteriza por Mantener trackeado A la jungla rival Es decir Saber donde está siempre O idealmente siempre Y por sobre todo Quitarle la jungla Y con eso Mantenerlo Bajo nivel Y fuera de la partida Y además Asegurar objetivos O sea A eso se enfoca Es una selección Muy estratégica Mira Raquil En la parte superior Va a invadir la jungla Está Kyukumori En ese lugar Soy eso sí No tiene presión En el carril central Por lo mismo Es que Raquil Está invadiendo la jungla Porque M se había devuelto A la base Así que Se le complica un poco Defender a Kyukumori Por lo menos Hasta que llegue hoy Sí Y bueno Intercambios infinitos En el carril inferior Todavía no pasa nada Nada crítico Nada Irremontable Digámoslo De alguna manera Kyukumori está Meridando el sector Mira le acaba de dar La bonificación Del hervir sangre A A Vladimir Así que ahora tiene Esa pequeña Bonificación extra también De poder de habilidad Está esperando Raquil Para entrar Uy cuidado M cayó en la trampa Oh no Se adelantó Raquil Se adelantó Medio segundo Debió haber esperado Un poquitito más La presión Los nervios Le juegan en contra Hubiera esperado Medio segundo más Y M tal vez No lo hubiese contado Pues recuerden Si ese corazón Que aparece encima No se termina de cargar Solo lo ralentizas No lo provocas Y eso Le permitió a M Escapar sin problemas Igual lo usó El cleanse Lo tenía disponible La purificación Para poder salvarse Así que en caso De que le hubiera llegado Del encantamiento Tenía como salir Tenía como salir Aparte tenía el destello Que habían utilizado Para poder alcanzarlo No si también Está el tema De la roa hechizos Que te da velocidad De movimiento extra Cuando utilizas Alguna habilidad De las roadas Así que viene ahí Por parte de M Que al menos se logra salvar Complicado Está ese Kindles Que tiene la marca De la viuda Básicamente está Evelyn Evelyn cuando le aparece A esa marca Hace un daño extra Brutal con su definitiva No asegura el objetivo Ojo Hay que estar claro con eso Por ejemplo Urgot Si tiene 25% menos de vida Aparece una marca Choca también Y cualquiera de los dos Que utilice su definitiva Si o si muere el objetivo Con Evelyn Lo que hace Es que aumenta muchísimo Creo que un 50% más El daño de su definitiva Pero eso no significa Que lo vaya a matar seguro Mira Eva Los objetivos justamente Kukumor Sacando la bonificación Del heraldo Lo acaba de descubrir Hazard Atento con eso No hay nadie Del equipo De Dark Horse Que pueda llegar rápidamente O sea Están en la base Pero pueden llegar Con las teletransportaciones Justamente como lo hace Sonata Pero también lo puede hacer Isurus Y mira 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 De la nada Ya está El cero absoluto Cuando no se mueve Ningún átomo Llegamos a dicha frialdad Y es lo que está haciendo Los chicos de Isurus Poniendo baños fríos Dominando el sector Del heraldo Y expulsándolos De sus tierras Hay tres teletransportaciones Ya disponibles En manos de Isurus Gaming Solo faltaría la de M Y obviamente Newby Que puede llegar con su definitiva Para hacer la técnica Power Ranger Es lo que queremos ver El día de hoy Por Forti Isurus Gaming Vamos a ver si es que Lo termino utilizando En algún momento Para caer todos juntos En algún carril Y forzar algún objetivo Rafa no va a pasar Va a pasar Créeme Los cinco Los cinco Van a llegar a un lado Si son tres no vale Si son cinco sí Si no Bueno ya Cuatro Es decir Porque van los cuatro A un lugar Ahí te la crees Igual Zafa Adentro al carril central Esa prisión rúnica Y los intercambios De la runa forjada Por parte de Sonata Llega Newby Pero lamentablemente No le da la velocidad De movimiento A pesar de ya tener Una bendición Una bonificación Perdón del dragón De las nubes Han sido Bastante mezquinos Los dragones La verdad Rafa Si bien lo han asegurado Un tres de viento Y uno infernal En la segunda partida Fueron tres de los océanos Y no recuerdo el cuarto Pero digamos No salieron dragones infernales Dragones de las montañas Fueron ahí como Ahí nomás No fue No le sacaron tanto provecho A pesar de haber asegurado Asegurado Todos los dragones Vamos a ver Si es que saca el segundo Entonces Isurus Gaming También ya comienza A moverse por el sector Está Rahil De hecho también Tiene el escurridizo Así que Pueden estar al menos alerta De lo que tenga pensado hacer Isurus Gaming Pero todavía Sigue estando la presión Del carril central A favor de Isurus Gaming Y eso le da mucha más libertad A Kikyo Moria Para que se pueda mover Por la jungla Para colocar visión Incluso robarle la propia jungla A Rahil Algo interesante Rafa Es Lo que veíamos Hace algunos minutos atrás Y son los intercambios infinitos En Nifu y Hazard Pero algo más interesante aún Es lo que está aconteciendo En el carril inferior Cuidado Rahil Va a caer No te lo creo Eso definitivo No para donde saltó De todas maneras Le llegaba Ese cohete Raquete mortal Así que estaba Condenado a morir Pero se empiezan A notar los nervios En la fila de Dark Horse Errores no forzados Que le terminan Costando la vida Da poco Rafa Da poco La presión Que mete Isurus Está desmoronando A la escuadra De El Potro General en el carril inferior ¿Cómo va a poder defender Esto Dark Horse? Está solamente En ese sector Está la teletransportación De Tomnam Ahí está Forzada de inmediato Para poder defender La torre Mira ahí está Llega un tweet De Furious Que decía Que la combinación De Zoe con Nuno Es la más fuerte En el meta Según su criterio La verdad Lo puedo acompañar Bastante Eso quiere decir Que en la siguiente partida Que vamos a ver Vamos a ver Zoe con Nuno Seguro Lo acaba de decir En el tweet Tienen que sacar Zoe con Nuno Ese tweet De Furious Se comprometió Ya se lo bloquearon De hecho ya está bloqueado Ya Zoe Nuno Gracias a ese tweet De Furious Y ahí está La repetición De la jugada En donde bueno Haya Intentó hacer lo que pudo Utiliza la planta explosiva Creo que antes de ver Que realmente venía En el cohete Reket de Mortal O sea Yo creo que no fue La mejor planta de todas Pero al margen Era que ya estaba condenado Porque incluso Aunque la detonara En el aire Le llegaba El cohete de Mortal Kindles No lo iba a dejar así Y listo Ahí está el resultado 2-0 el marcador Para Isurus Gaming Que empieza a separarse De su rival en oro Con 2K de diferencia Y de hecho Algo preocupante Que ya dice Bastante esta partida Es que Hazard A la fecha Había sido el que mejor Había hecho trabajo De último golpe Es el que siempre Lograba tener ventaja En el carril superior Y ahora se encontró Con un grande Se encontró contra Nifu Y las cosas No se le están dando Si bien es verdad No se está quedando atrás Pero al infinito O lo han matado Digamos Pero si Ya hay una diferencia De cuánto 20 subidos casi Empieza a sumar Exacto Empieza a sumar Y de a poco Nifu Luego se va a terminar Transformando en ese Vladimir Que nadie se quiere topar En el solo Q El tema también De Isurus Gaming Que lo hablábamos Las semanas pasadas Es el tema De la diferencia De oro Entre el minuto 10 Y el minuto 20 Y fue justamente Hace un par de minutos Donde Isurus Gaming Aprieta el acelerador Y ahora tiene casi 3K de oro De ventaja En contra De la escuadra De Dark Horse Vamos a ver Si es que lo pueden Aumentar un poco más Antes de llegar A la marca Del minuto 20 Todavía Tienen todas Las teletransportaciones Y la más importante La teletransportación De Kyuquimor Que tiene que ser Invertida en algo Porque al final La está intercambiando Por un destello Si Bueno Mientras tanto Veíamos ahí A ese Kyuquimor Que investigaba A Hazard Y aquí hay un poco De Ahí va De No están bien Sincronizados acá Y su Llegaba justito Son 3 contra 4 Eso sí Están en desventaja Numérica Teletransportación Al instante Y van a salir Todos corriendo A ver si logran Efectivamente Lo logran hacer Sonata Descarga su definitiva Y listo Saltan todos Hacia atrás No ha pasado nada El objetivo cumplido De buena manera Gastaron bastante Recursos De todas maneras El equipo de Dark Horse De hecho ahora Se están ya devolviendo La base Así que El segundo dragón De las nubes Va a ser Completamente gratuito Para la escuadra De Izuruski Ahí está Los chicos De Izuruski Se aseguran Este segundo dragón De las nubes Dragón elemento Viento Que le va a permitir Moverse más Rotar aún más Mira y dos torres Al final van a ser La del guerrero central Que sacaba Emp Y ahora la torreta Del carril inferior Y ahí está La ventaja que estábamos Mencionando De Izurus Gaming A los 20 minutos antes Un minuto antes De los 20 minutos Ya termina Alcanzando Los 3K Si Así que bueno Era lo que yo también Adelantaba La fase de selección Y bloqueos El tema de lo fuerte Que es Izurus En el juego medio Cuando estás entrando Al juego medio Cuando ya salen Del juego temprano De ahí en adelante Como que pisan El acelerador Y listo Empiezan a separarse De sus rivales 3K de oro De diferencia Dos muertes a favor Y una torreta Ya de ventaja Ojo que están en deuda Todavía de la semana pasada Porque el fin de semana pasado Terminaron sacando Promediando 6500 de oro De diferencia Entre los 10 y los 10 minutos En la partida Que jugaron en contra De la Universidad Católica Y en contra De Rebirth Le faltan Quedaron debiendo 3K Por ahora Sí Pero de todas maneras Sigue siendo ventaja Es lo que yo te mencionaba También El tema de que Dark Horse Necesita asegurar El juego temprano O por lo menos Que no se les desbande Porque después Se va a transformar En algo remontable Y suena lógico Pero la verdad Es que particularmente Con Izurus duele más Con otros tal vez Te lo puedes remontar Con Izurus cuesta muchísimo Aunque nada está dicho Esta partida no se acaba Dark Horse tiene Como dar vuelta Esta partida Tiene buenas selecciones Dentro de su composición Tiene un Rise Ya lo vimos Con mecánicas Así que podría ser Ese dolor de cabeza Que andan buscando Los chicos de Dark Horse Para darle a Izurus Presionan el carril superior Por parte de Izurus Está Tomnan Y Jaija defendiendo Kyukumor Termina utilizando Su stopwatch No sé por qué Realmente no había nadie Ahí ¿Por qué no? La pregunta Rafa Si puede ¿Por qué no? Ahí está Lo utiliza sin problemas Kyukumor es un grande Lo vimos en el Rift Rival Lanzándose Heraldo Espectacularmente Con su Lee Sin Así que Esto me sorprende Me sorprende Ojo en el carril central A ver si es que termina Provocando una emboscada En contra de Sonata Pero parece que sigue siendo El foco El carril superior En este caso Ya defiende un poco mejor Eso sí Dark Horse Llegaba Rakil Desde el Lavas Y se aburre Kyukumor Ahí está Lanzando Uy El suelo Venía la combinación El destello implacable Se cruzaba también Ahí Rakil Para cubrir en las espaldas A su soporte Que a duras penas Lograba escapar Haya Que no la cuenta dos pesos Gasta la teletransportación Hazard Punto importante Nifu todavía No la tiene disponible Pero lo va a tener Mucho antes que lo tenga Hazard Así que por ahí Podría terminar Aprovechando bastante El equipo de Isurus Gaming Para forzar alguna jugada En donde no pueda participar Hazard Que al final Es leña frontal Y es muy importante Que esté ahí En la batalla en equipos Para poder defender el daño Ese daño que tiene Uy Dios mío Y de inmediato Ahí apretando el botón rojo Sonata Tiene que salir rápidamente Y ese es su método de escape Sigue presionando Nifu Por el carril inferior Vindicando Hazard Y mira Barón Está sentineleado Está guardeado Básicamente Eso sería literal Guardeado sería sentineleado Hay sentinelas ahí Cubriendo las espaldas Por si acaso Y mira Tiene que Uy que bonita la pose Lista la foto Al momento Cuidado Avanza con todo Disurus Intentando descolocar A los jugadores de Dark Horse Se defiende bien Una fisura glacial Cuidado que van llegando Aún más refuerzos Dios mío Cruzó cielo, mar y tierra Le impacta Directo Soas en toda la boca Tomnan a punto de caer En coma queda una sola habilidad Rafa ¿Qué está pasando? Mucho, mucho daño Por parte de M Ya vimos como le sacó El 50% de la vida Con una habilidad A Tomnan Sí Muy, muy complicado Van a tener que Defenderse bien Los jugadores de Dark Horse Para poder evitar Ese daño Tan explosivo Por parte de eso Es un daño Bueno, clásicamente explosivo Ya desde que salió Esta campeona Que puede hacer muchísimo Ahora, lo que hay que tener claro Antes de decir No, es que esa campeona Pega mucho Y que duele mucho Así, tal cual Con ese acepto Obviamente hay que borrarlo Claro Esa campeona Deberían de sacarla No Primero hay que pensar Que tiene muchísimos counter Y segundo De que es muy situacional Así que Hay que saberle jugar Cuidado atentos Bajo la torreta No le importa nada Sonata Falló el último golpe Y está el cronómetro Que todos odian Y otros aman Le tardó bastante Menos mal que no estaban Todos los jugadores Ahí de Isurus Y menos mal que Newbie no tenía su definitiva Sin otra historia Estaríamos contando Cuidado El varón A ver si es que lo pueden sacar Antes de que llegue Isurus y Emina Hay un Chogat Así que puede pegar Muy fuerte A ese varón Aunque si tiene castigo Kyukum War No, no, no tiene estellos Así que no puede Entrar fácilmente No, no alcanza a llegar No alcanza a llegar No alcanza, no alcanza Si llega Si llega La asegura bien El festín pasa la cuenta Es de devorar los arras a todos Se va a tener que quedar A sacrificio No, no Hazard le corta La teletransportación Bien jugado por parte de Isurus Fue bueno el varón Pero fue mejor la respuesta De Isurus Gaming Se lleva tres asesinatos ¿Habrá valido la pena? Se quedó con La bonificación de varón Hazard Por último por ahí Podría terminar aprovechando Un poco el equipo De Dark Horse Siento que en ese sentido Lo que más sacó a su favor Es que ya no está la presión De Isurus Gaming Para poder sacar Para que ellos pudieran sacar Este objetivo Quiero ver la repetición Realmente quiero ver Con qué le terminaron Cortando la definitiva A Sonata Si, fue justo en el último segundo Yo pensé que ya se excavaban Atento No, que no caiga Hazard Que no caiga Hazard Uy, menos mal Que es el tanque Y no le pega tan fuerte ¿Por qué? Porque son los que tienen varón Así que si caen Se les complica bastante Se desespera Racky Lo utiliza su definitiva Principalmente para limpiar los súbitos Y así evitar que la torreta caiga Pero las cosas Se empiezan a descontrolar Rafa 5-1 el marcador Y lo decías tú Lo decíamos todos El tema del varón Había que asegurarlo Más allá De si es que nos salió O no a cuenta Porque sobrevivieron todos o no Es porque hay un Nunu Y esa presión Te mata Vamos a ver Qué fue Lo que hizo que Sonata No pudiera terminar Su definitiva ¿Quién utilizó el control? A ver Bueno, fue la provocación Ah, el silencio O sea, el slip Fue el slip Quedó dormido Sí, quedó dormido Oh, verdad Justo en el último segundo En lo que juega De la nada Entre medio de todo Pero clave Sí Fue justo, 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 justo La verdad Fue preciso Y le termina entregando Bueno, las tres muertes A los chicos Y Zulus Ya que no lograban escapar Era buena la jugada de Dark Horse Era buena Porque era el límite Si esa definitiva No se cortaba Escapaban todos Hubiera sido excelente Terminan ya aprovechando Un poco la bonificación De Varón Para llevarse la torreta Del carril central Ahora se van por el dragón De las nubes El tercero de esta partida Y ya como el quinto Sexto del día de hoy De hecho por lo menos sexto Tal vez más Oye, récord de dragones Están ahí para dar y repartir Y lamentablemente Bueno, para los jugadores Que han sacado estos dragones Si bien todo suma Todo tiene su bonificación El dragón, por ejemplo De las nubes Si tienes muchos Te mueves un 75% más rápido Que es muchísimo Fuera de combate, claro Pero es muchísimo Te permite crear buenas emboscadas Buenas rotaciones, etc Pero aún así Igual Si yo creo que le preguntan A los equipos Que prefieren Yo creo que el 99% Te va a decir El infernal El infernal, el infernal O por último El de la montaña A ver entonces Es que Darker puede Sacar un poco más de ventaja Con esta bonificación De varón No ha podido recuperar La ventaja de oro Que le saca Isurus Gaming Pero si la han logrado Diminuir un poco Considerando la batalla Que terminó sacando Isurus Gaming Hace un par de segundos atrás Con esos asesinatos En la bonificación Del varón Siguen siendo 4K de oro En ventaja Para el equipo Oh mira, mira, mira Empieza a meter Primera, segunda y tercera Sonata Que tiene No, no tiene ojo No tiene Sonjas El Sonata Y aún así no le importa nada Se quedó parado Y se puso a pelear con Nifu Como si no hubiera mañana Yo pensé que tenía Sonjas Y yo dije Aquí se viene el Golden Rise Pero no No fue así el caso Mientras tanto El resto sigue metiendo presión Los jugadores Oh cuidado Dark Horse Caía en la trampa Raki Lograba escapar Gracias a la intervención De Haya Cuidado Nifu En coma queda Tendrá la posa de sangre No la tiene Pero la transfusión Si lo mantiene arriba El silencio Pasa la cuenta La fila de Zuru Pero aún así Le termina llegando Muchísimo daño Sonata en coma Intentando Buscar el flanco Para castigar las filas De Zuru Se mercata Kain Le es muy buen destello Evita el castigo de Zuru Oh y Jams Se cambió una trampa Justo cuando estaba corriendo Se atrás Pero terminó utilizando Su purificación Para poder salvarse Buena batalla A favor de Dark Horse Se llevan un par de asesinatos Y se llevan también Al menos una torreta En el carril central Creo que se pueden llevar otra Eso sí El inhibidor Yo creo que no alcanza La torreta seguro Yo creo que el inhibidor igual Porque no está vio Nifu Y si no está Nifu No hay Hemoplaga O sea Uy no 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 Después de haber visto eso Yo creo que no Yo creo que no ¿Qué están haciendo? No te lo creo Lo que está pegando Ese Sonata y Tomnan Lo hicieron todo En coma Que no Ojo Empiezan a caer Complicado está el panorama Parasurus Gaming Esa jugada les terminó vendiendo El inhibidor Nada pero nada que hacer Está complicado No puede pegar Con todo su castigo Castigo por el flanco Y eso le está pasando la cuenta Kukumor intenta flanquear A Sonata Pero no No le alcanza a atrapar Está muy bien ahí defendiendo Teletransportación Ojo Ojo STP de Hazard Ojo con STP Era más que nada para meter Presión a los chicos de Isurus Y evitar De que puedan avanzar Pero Nifu no Nifu se lanza solo Ahí está El soleo de Nifu Lo que juega Se lleva uno Podrían ser dos o tres Se logran escapar Todos se van Cada uno por su lado Y evita que puedan Caer más fuerzas A favor de Isurus Se llevan a Rakil No hay objetivos Que puedan sacarse La jungla No está la bonificación De Barón Todavía falta mucho Para el dragón También así que No lo puedo aprovechar De todo bien Isurus Gaming Mientras vemos la repetición De la jugada Dark Horse Metiendo muchísima presión A pesar de iniciar En desventaja Con la definitiva Donde terminaba llegando Sonata Flanqueaba muy bien A Nubis Lograban llevar rápidamente Y luego también Kukumor Que quedaba muy mal Posesionado Al frente de todos Los jugadores de Dark Horse Alcanza a cargar Un poquito solamente De su definitiva Así que no logra hacer Una cantidad significativa De daño Y luego Nifu Que estaba intentando escapar Nadie le cubrió El as bajo la mira Y termina conectándolo Tomnam Para llevarse el asesinato Quedaban los dos carris solos Y al final No pudieron defender El inhibidor Ahí está entonces El resultado parcial Y esto me preocupa Rafa O al menos A Isurus le debería preocupar ¿Por qué? Primero Porque tienen un Nunu En sus filas Que si bien Tiene todas las bondades Que les dijimos Al comienzo de la partida También Tiene sus falencias Hay que reconocerlo En comparación A otros junglas Como incluso esta misma Evelyn Me gustaría tal vez Otro ejemplo Pero la Evelyn en sí Que a la larga Va a terminar metiendo Mucho daño Le va a meter más presión Por ejemplo acá Enles También puede Nukearlos a los dos De un daño súbito Que los puede sacar De la partida al instante Nunu no es así Nunu no va a poder hacer eso La batería sin equipo Nunu no está pensado Para ir a la batería sin equipo Si bien ahora Con esa bonificación Tiene mucho más daño Que aportar Gracias a El AP extra Uy lo hizo al lado Lo hizo casi al lado Sonata Esto le puede salir Pero ojo en el carril superior Un poco caro eso sí Porque al otro extremo En el carril superior Estamos viendo Que los chicos de Dark Horse Están aprovechando Lo que está jugando Sonata Se demoran demasiado En bajarlo Y se llevan la torreta Sin problemas Una torre por una muerte Completamente Worth Completamente A favor de Dark Horse Sacando ventaja Mira la diferencia de oro Ya es muy Pero muy muy poca Con lo que han logrado hacer En estos Cuantos cinco minutos Tal vez De que terminaron sacando La bonificación de varón Que Dark Horse despertó Y ha logrado sacar Ventaja Vamos a ver si es que En pocos minutos más Ya pueden retomar ellos La ventaja en el oro Faltan veinticinco segundos Para la bonificación De varón Hay que ver si es que La pueden forzar Y su rugby podría estar Un poco más complicado En ese sentido Pero siento que con el hostigamiento Que tienen con Zoe Pueden defender muy bien Una posible Una posible bonificación De varón Que intente el equipo de Dark Horse Si yo creo que en ese sentido Hacia el varón Podrían defender muy bien Gracias a Zoe Ahora lo que me pasa Es que Zoe En las manos de M Si puede tener mucha habilidad Y todo lo que tú quieras Pero con un campeón tan grande En línea frontal Como es Chogat Y además Está Brom Está difícil Que pueda llegar A pegar la Tomna nuevamente O incluso Sonata Está dificilísimo Además Rakil Es invisible Así que técnicamente No lo debería de ver Hasta que ya comience La batalla en equipos Entonces Como que hostigar Porque si O sacar esa ventaja Que tiene Con una Zoe Que es un campeón Que se dedica a hostigar De lejos Está muy 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 complicado Está muy complicado Por lo que te acabo de decir No es la línea frontal Que mitiga Y es parte del counter Que tiene Zoe como tal Todas Todas las líneas frontales Que sean muy duras Que aguanten muy bien Como Chogat por ejemplo Incluso hasta el mismo Brom Con su inquietante Es que ya Racer Incluso Porque fíjate De la optimización De objetos Está full Magic resist Para poder defenderse Un poco también De esta Zoe Y bueno También del Vladimir Que obviamente Mete muchísimo daño La máscara Aptable Y también tiene El Velo de Banshee Así que bueno Está difícil el tema Se están quedando sin daño Los chicos Disuru Yo también lo mencionaba En la fase de selección Y bloqueos Y era que Cuando mostraban Un Lulu Mostraban un Shen Incluso el Vladimir Yo dije Bueno A ver El daño Si Vladimir Puede hacerlo Pero no sé Si lo suficiente Y ahora Tienen la partida El sartén por el mango Los jugadores de Dark Horse Porque pueden forzar Mira primero Hay un dragón infernal Tentador Hay un varón Muy tentador Y segundo Está el carril central Presionándose No es el perfecto Para el varón Sería a lo mejor El inferior que ahora está Pero aún así Eso hace que Isurus tenga que jugar Reactivo Reaccionar a lo que va a proponer Dark Horse No puede salir Isurus así como así Porque les puede pasar la cuenta El carril central Uy atento con esto Nifu Mira por donde había Lo ralentiza perfectamente Cuidado Hazard Lo que te decía Se queda ahí En la línea frontal Uy ese destello forzado Cuidado lo que jugó Nifu Atravesó todas las líneas Y logró descolocar Completamente A quien tenía que sacar De la batalla Que era Tomnan Lo deja en coma Con nada de vida Hazard intenta ganar tiempo Pero el daño Rafa apareció Está Está el daño todavía En las filas de Isurus Tienen que hacer La modificación de varón Lo antes posible La van a intercambiar Por el dragón de los infiernos Mira Raquel No, no, no Tendría que ser un error Básicamente a Isurus Para que le puedan robar Ese varón Teniendo a un 1 al lado Pero O que tuvieran a Hazard Que tuvieran un Choca Más de mil de daño Verdadero a un objetivo Eso podría ser Pero no estaba Lo mataron Así que bien ahí Por parte de los chicos de Isurus Un asesinato Y un varón A cambio De un dragón Completamente A favor de Isurus El tema es ahora ¿Qué es lo que va a poder hacer Isurus Gaming Con esta bonificación Del varón En su poder Probablemente va a retomar Bueno, ya retomó La diferencia de oro A su favor Pero le quedan Por lo menos Dos torretas más Para recién igualar Las que ya destruyó Dark Horse Así que Podríamos estar hablando Fácilmente Unos 5K de oro Un poco más Incluso tal vez A favor de Isurus Gaming Cuando se llevan Esas torretas No debería ser tan complicado Tienen un Nunu Para meter mucha presión Hay bastante hostigamiento En manos de Zoy También El único problema Es si es que Dark Horse Termina organizándose Bien para defender Y obviamente Si es que pueden tener Ahí a Hazard De línea frontal Para recibir Todo el hostigamiento De esta campaña Dragón infernal Y dragón de las nubes A favor de los chicos De Dark Horse Por ahora Que bueno Están luchando Por ganar La partida El día de hoy Como cualquier equipo Que se enfrenta Pero ¿Dónde está la diferencia? ¿Hace cuánto? A ver Aproximadamente 10, 15 minutos atrás Esta misma diferencia En oro Había 3K Bueno Ahora Justo acaba de subir A 4K Con ese 61 Que marcó a Orizurus Pero estaban ahí Juntito Considerando el minuto En el que van Es casi como si tuvieran La misma diferencia El tema es eso Con un varón Con una buena jugada Un varón que les abrió Las puertas del carril central Hasta el inhibidor Ojo con eso Y Surus todavía No llega al inhibidor A tanto eso sí Ahora Porque vienen con una aliada Gigantesca En el carril inferior Son dos juntos Y viene una tercera En camino Con bonificación de varón Vamos a ver Si es que lo puede defender Y Dark Horse Como lo mencionaba Es muy difícil Que pueda defender Estas torretas externas Así que Simplemente las va a regalar Todavía le queda Una más En el carril superior Si es que Surus Jamin No quiere esforzar Nada de arriesgado En el carril central O sea en el carril inferior Como para intentar Llevarse el inhibidor Puede tranquilamente Rotar hacia la parte Superior del mapa Mientras tanto en el carril Logra el objetivo Con Kituber está muy herido ¿Quién se puede llevar ¿Quién se puede llevar Ancestral? Ancestral Así que es un tema Interesante Extra Para el momento De asegurar Esos objetivos De la jungla Que va a tener Que tener en cuenta Kukumor Al momento De usar su Bueno Su Q Básicamente Y su Smite Su castigo Y Surus Se intenta presionar Por el carril central Dark Horse Se mueven Todos juntos Están esperando A ver por donde Pueden encontrar La brecha Para poder sacar Ventaja Para atrapar Alguien desprevenido Y sobre todo Con el silencio O sea con el Con el slip De Emp Poder asegurarlo El tutito Rafa el tutito Ahí es donde le da Sueñito Y se pone a dormir No he visto ninguno Bueno bueno Creo que uno al principio Tal vez que le llegaba A Tomnan De lejos Pero fue la primera vez Y de luego nunca más Y bueno Bueno y el de Sonata En el varón Verdad Pero yo creo que Simplemente se fue Porque conectó El Por suerte No 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 O sea igual Que le haya cancelado La definitiva Si Pero que lo haya conectado No Eso ya es habilidad Digamos Porque lo conectó Antes de utilizar La definitiva Y cuando ya la utilizó Yo creo que no se dio cuenta El mismo Sonata Que la tenía encima O no pensó Que le iba a alcanzar Justo a dormir Antes de irse Y bueno Ahí está el tema Vamos a ver Vamos a ver Si en este caso Puede hostigar bastante Casi le llega a Tomnan Si por favor Y ojo Que tiene varios objetivos Como lo mencionamos Al principio En por lo menos Rakil y Tomnan Deberían ser los que más sufran Con el daño de Zoe En un principio sería Sonata Pero está con mucha resistencia Sí Y ojo Que Tomnan también Porque O sea Para ser un tirador Tiene Sacó la fauce de Malmortius Ojo con ese detalle Para que no sea Nukeado básicamente Que no le hagan un daño súbito Y explote Y quede fuera de combate Al instante Recuerden Esa espada que da daño extra Y una armadura Una coraza mágica Que te permite aguantar Ahí ese castigo brutal Por parte de Zoe Y creo que Que tiene mucho respeto Más del usual No solo a Zoe Sino a quien la está usando A M Y por ende Toda la escuadra Ha sacado al menos Un objeto de defensa mágica Va a salir el dragón ancestral En poco menos de 13 segundos Está posicionado Izuru Gaming Se acaba de llevar El escurridizo Así que tiene bastante control Del lugar Dark Horse también está planeando Defenderse un poco Ante esto Muy atentos Tienen que estar Del sleep Del dormir De M Ahí está Se queda dormido Hazard por ahora Pero nada grave Utiliza su fantasmal Ojo con eso Creo que Creyó En una de esas Que se le iba a venir Todo Izurus encima Se desespera un poco Y utiliza el fantasmal De manera Uy mira esto Oh se quedó Hazard atrás Si se queda atrás Ojo con esto No hay línea frontal Y van con todo Dark Horse Le están cortando el paso A los jugadores de Izurus Bien ahí Bien leído Bien jugado Le están cortando el paso A ver si se van a lanzar a pelear Se la agrupan No se llevaran el seguidor Ojo con Rakil Le llega muchísimo daño Por parte de M Se va a lanzar Ahí está Entre medio de todas las líneas Lo intenta frenar en seco Pero tiene inmediato El reloj de Daniela de Sonjas Para aguantar Todo el castigo Que le venía encima Sin embargo Es demasiado Y aún así Termina siendo erradicado Se venga Izurus Se lleva Haya Se lleva Rakil Podría caer Sonata Pocos segundos más Y ahí está Tres muertes A favor de Izurus Gaming Una masacre A favor del tiburón Queda Hazard Vivo y Tomnam Hazard no tiene destello Como para poder intentar Robar esta bonificación De varón Así que seguro Que va a ser una Bonificación de varón Para el equipo De Izurus Gaming Que logró aprovechar Hace primero Del desposicionamiento De Hazard Porque si te das cuenta Todo el equipo De Dark Horse Empezó a huir Hacia la jungla Y Hazard estaba Por el carril central Estaba mucho más alejado De su equipo Gracias a que no entró Junto con la definitiva De Sonata No alcanzó a entrar No le dieron los pies Básicamente Para que pudiera correr Lo suficiente A llegar a esa definitiva O las más Bueno También vamos ahora Al tema del dragón Porque Como si sacaron varón Y murieron muchos jugadores De Dark Horse Van directo Al tema del dragón Ojo también aquí Con el trabajo de Nifu Mira como Tomnam No ha hecho nada En toda la pelea Y ahí solamente Le puede dar un poco De enfoque a Nifu Que termina utilizando Sus onyas Y pega tres golpes Cuatro golpes Se lleva Nifu Pero es todo lo que Puede hacer Tomnam Nada más Mientras en el resto del mapa Caen les borraba Todo el resto De los jugadores de Dark Horse Es el efecto de un Vladimir Que puede entrar muy fácilmente A la línea trasera Gracias a su posa De sangre Y poder eliminar Completamente el tirado rival Voy a agregar un pequeño detalle Es el efecto de un buen Vladimir Utilizado Como corresponde Sacándole provecho Por cual son sus habilidades Esa posa de sangre Rafa O la pileta de sangre Es complicada Es complicada Es una habilidad Que es invulnerable Se puede mover Mientras está ahí Incluso puedes usar sonyas ¿La has visto? Se queda invulnerable En el momento dorado Es espectacular Una escena hermosa Hay que ver Cómo funciona Porque cuando pasas Tras la línea frontal En este caso Haza En este caso Haya Incluso que Si bien Haya estaba pegado A Tomlin No lo puede clavar Al piso en instante A Nifu Y eso le da Un segundo Y te permite entrar Con la marea roja Y la transfusión Y explotó Explotó el carry Es que el daño Que puede hacer Un Vladimir Es muchísimo Y ahora con bonificación De varón Y dragón ancestral Y Soros Gaming Intenta derretir La base de los jugadores La base de los jugadores Pone el misil nuclear Y listo Ahí está Se lo lleva sin problemas A ver si Raquel Se puede escapar de esto Lo queda reanatrizado Uy Le sentenció Sí Sentenció a morir Nada que hacer Ese mascafuegos Lo clava al piso Y es condenado a morir Ahí estaba lo que te mencionaba Esa puesta de sangre Junto con la marea roja Pero estaba clavado al piso Con la prisión rúnica Atento con esto En puede entrar Con todo E intenta Y Newby Se lograba quitar el control Sonata Se devuelve hasta su propia base A su ruca Lo mandan dos para atrás No tiene nada que hacer Destruidos todos los jugadores De Dark Horse No pueden hacer nada más Que ver caer su base Se le complicó Y Carlos Le queda un golpe más Se desesperaba Tomnan utiliza todo lo que tiene Y ahí está Cuéntame Rafa ¿Qué tenemos? Tenemos YET